Vamos a ver, cosa de la tele. Vamos a ver. El tenis internacional con Horacio de la Peña, que juega una final hoy en los Estados Unidos. El tenis internacional con Sampras, que le ganó a Jim Cuidado. Cuidado, cuidado. El tenis... ¡Sentible! Ah, pero este hombre es un ser de luz. ¡Pobre! ¡Qué peligro! ¡Me caigas en la cabeza! ¡Un iluminación! ¡Un iluminación! ¡El juicio! Vio la luz de cerca, ese. ¡No! Este sí que le... No tenés que caminar el túnel para ver la luz. ¡No! ¡No tenés que caminar la luz! ¡Qué bueno! ¡Qué tremendo! ¡Se le acercó brusca! ¡Fue una alegrecia con suerte! ¡Fue una alegrecia con suerte, la pudo contar! ¿Viste cómo le volaron los lentes? ¡No, no! ¡Terrible! Y menos mal que no le pegó de lleno. ¡No! ¡El elefante! ¿Qué tiene para decir el elefante? Ah, pues está bien. También está todo bien. Está todo perfecto. ¡Tremendo! Y se le iluminó. Acá estamos bien, ¿no? No se cae nada. Se lleva a caer. ¡Qué miedo! Si se va a caer algo, que se caiga de acá para allá. Claro. Era una yegua. Era una yegua. Quería que me dé a mí el golpe. Mirá este, terrible. Mirá. A ver. Está la directora. Es muy buena. Es una escuela seria. Está la directora. A mí no le podría pasar nunca eso, porque yo ni voy a reunión de padres, ni estoy en chats. No, claro. Es más, no me acuerdo en la que escuela con mis hijos. No. No. No, pero... No es mala idea estar en el trabajo y aparte estar presente en la reunión de padres. No, pero eso con la pandemia, en la pandemia mucha gente lo hacía, digamos. No, claro. Es espectacular. Nosotros nos habíamos ido con Marley a Madrid. Yo me había olvidado el pasaporte en el aeropuerto. Tuvimos que ir a buscarlo. Y él tenía que hacer la reunión de padres donde le tenían que decir cómo era Mirko. O sea, era mega profundo todo lo que tenía. Marley. Marley. Sí, hola. Marley. 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 Porque, bueno, ella se ocupa mucho de sus hijos, pero igual es un montón. Es una buena idea. Es una buena idea para las madres que a veces están ausentes poder estar presentes. Para los padres también. No está mal. Están en el trabajo y están en la reunión de padres. Pero no prestas ni a la misa ni a la procesión. No, de verdad. Por eso prefiero... No diré ninguna de las dos. Vamos, sigamos. Vamos, el otro. Uy, me está apretando el cuello. Sí, me está... ¿Pero qué vio la pitón de Marley? ¿Para tanto? Bueno, para mucho peor me pareció la... ¿Era una pitón o no? Una boa constrictora. Ah, una boa. No, no, no sé, digo. Sí. La tenía tipo boa y la empezaba a imprimir. No sé, mi amor, a la noche. No. Todos los gatos son pardos. No, era un gallo. Tampoco te vas a asustar tanto del gallo. Digo, te asustás, pero ya está. Pero viste que dicen que las gallinas y los gallos las usan para los trabajos oscuros. Capaz era botero. Los gualichos. Me dio que se asustó como el exorcista. O sea, y le tiraron la gallina. Para mí era bostero y le tiraron la gallina encima. Le agarró un ataque. ¡Que se bajaron a la vez! ¡Ya se fueron a la vez! Sí, es verdad que te empieza a picar y viste que empieza a abatir las alas y te sentís muy mal. ¡Ay, abatir las alas! Bueno, yo a lo mejor el cual es que me nota. Tiro literario. Pero te da miedo una gallina. ¿Vos te da miedo una gallina? No, para nada. Bueno. No, bueno, pará, pará. Si la tenés agarrada así y de repente te empieza a picar y abatir, abatir, estudió abatir y yo quiero decir abatir las alas. Y de repente te da miedo. No. Me puse muy serio. Pero que te caiga una gallina de golpe al cielo. ¿No entendés? ¿Que te caiga? Chicos, igual soy vegana. No me da miedo. Que te caiga. No, no me da miedo. No, pero si te caes te tiene que dar miedo. Si te caes te tiene que dar miedo. Porque es una cosa... No, hay una griva así. Una cosa chirla que no. No, pero pobre tipo. ¿Qué tenés para decir, elefantito? Está emocionadísimo el elefantito. Es espectacular. Tiene un emoji. Es todo lo que es. Es así. Somos auteros acá. Somos auteros. Tenés como la trompa. Perdón, me voy a meter con tu trompa. Pero está como muy pegote. Ahí está. Ahora sí. Dejala libre. Ahora sí. Ahí está. Dejala trompa libre, papi. Bueno, vamos. Vamos a ver otro. Miren. Se despejó todo el cielo y vimos perfecta la imagen por la pantalla de TN. Y esta vez seguramente vamos a tener la misma posibilidad. ¿Estás ahí, José? Sí, estoy ok. Dale que... Ahora se nos formaron nubes de nuevo. Las con... No. ¡Otra de tu madre! ¡No soy yo! El vive está laburando desde hace no sé cuánto tiempo con esto. Y le viene a pasar una situación como esta. Hay que entender un poco que, bueno, en fin. Las pulsaciones están a 120 por minuto. ¡Claro! ¡Para! A Sol se le había pasado con el sonidista. Que también puteó el aire. Es igual que no era TN. Me parece que le metieron a Sol, pero era TN. ¡Ah, era TN! Era José el chico del tiempo de TN. José Yanko, sí. Ah, ok. No habían querido nada de lo que había visto yo. Estaba viendo un eclipse y se nubló. Él no preguntó. No preguntó. Estamos en vivo. A él tendría que haber preguntado. Claro. No, pero es tremendo. Estás viendo un eclipse que con lo que te cuesta. Con lo que te cuesta justo ese nubles. Que ese te nubles. Por Dios. Encima te mandaron especialmente para eso. No, no, no. La verdad que sí. ¿Qué opina el elefantito? Todo está bien para él. Todo perfecto. No. El clima le dejó una mala pasada ahí. Las nubes puede pasar. Bueno. Claro que sí. ¡No! Entre otras cosas, hoy es el día de la juventud. El día de la juventud. No tengo nada más para decir. Vamos al próximo. Y es el día del hijo del medio. Así que vamos al próximo. ¿No? ¡Juventud! Juventud. Divino tesoro. Hoy es el día mundial de la juventud. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de juventud? ¡Pá! 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 Porque acá lo que garpa es el espíritu. No importa cuántos años tengan. ¿Hemos envejecido bien o no? Mucho mejor. Me he hecho adicta al WhatsApp. Cuando te veo yo siento como un cosquilleo que me hace bombón. ¿Qué significa ser un piñón fijo? Es un personaje que prolonga, antes que nada, mi propia niñez. Me hace sentir niño mucho más tiempo de lo que la sociedad soporta. ¡Va a bailar! ¡Ay, sí! ¡Una genia! ¡Ah! ¿Cómo es el sexo a tu edad, Morio? Bueno, no se parece a nada. Lo recomiendo. Hay una estigmatización de la vejez. Hay gente que piensa que solo la gente joven tiene sexo. ¡Ay, por favor! Los abuelos quieren sexo. ¡Va, muñata! Vos tenés una capacidad de sentirte joven desde siempre. O sea, como si no tuvieras edad. He tenido suerte. No sé ustedes, pero yo me siento un pibe. ¡Arre! ¡Vamos! ¡Muy buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Ju, ju, 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 ju! Estás para salir de Rotation esta noche vos y yo, mano a mano. Mi amor, alfato lo dejo en la casa. Le toca la fecha libre, mi amor. ¡Me muero! Fecha libre, pobrecito Galmarini. ¡Me lo como! Debe estar más agotado que Sergio Massa. Es hoy, es ahora. No hay tiempo que perder, mi amor. El decorado se calla, se calla el decorado. Yo voy a cerrar la cancha de boca para casarme, pero la boca a mí no la cierra nadie, mi amor. ¡Me muero! Estás más ATR ahora que cuando hacíamos las películas de Porcelio. ¡El medo me la como! ¡Decorás lo que éramos, qué flaquitos! Me acaba de escribir Sofía Galar para que le cuide adelante. Me quiero morir, me quiere dar ja paleta. ¡Ay, me muero! Mor y abuela, viste, detrás de la guanso. Y hay una mujer también, me muero. Olvídate, mi amor, yo no estoy para cuidar a nadie. Ya reservé visitas en la Breche con Chupi limitado. Le ilusina mucho chongo sin un peso, pendejo millonario. Chiribí, chiribí, chiribí. ¡Ay, me la como, me la como! ¡Chiribí, chiribí, chiribí, que flaquita me muero!